...indicado por no conocer el interior. ¿Esta recorrida tiene que ver con eso? ¿O cuál es su opinión? Primero que yo siempre respeto la opinión de cualquiera. No hay dueño de las verdades y creo que la soberbia es una espantosa consejera. De todas formas, ustedes saben bien, yo en el periodo senador, acá en Durazno, y no fue en las ciudades que estuve más, estuve 7, 8 veces. En algunos lugares, tipo Paisandú, Esa Unión, o en algunos lugares, pero estuve 10 veces cada uno. Y la verdad que yo no siento que no me conozcan en el interior. Creo que fueron, hay cosas que se comentan a veces que lo tienen todo el mundo derecho a decir, y más cuando son queridas personas como el Pepe Lucía, yo, digo, escucho y respeto lo que se puede opinar. ¿Cree que su opinión sobre Bonomi, sobre que tendría que dejar el Ministerio, ¿le jugó en contra con el MPP? No, yo lo que dije, primero he valorado lo que ha sido la parte de profesionalización del trabajo, y lo que dije que de repente hay veces que hay ciclos que se cumplen y que, bueno, si jugó en contra, no sé, yo qué sé. Yo traté de ser muy respetuoso y no... Mi intención no es pelearme con nadie, no hablar mal de nadie. Simplemente decir los puntos a vista, los matices que uno tiene. ¿Qué opinión tiene sobre el tema de Luis Almagro, lo que ha declarado de alguna manera todo el Frente Amplio, y otras suspensiones que han habido, como la de la Liga Federal y demás? Bueno, hay algunas cosas estatutarias y que se cumplen, y si bien la Liga Federal pretendía una sanción menor, se tomó esa y, bueno, uno, el plenario es soberano. Lo Luis Almagro, obviamente. Como aparentemente los delegados tenían los elementos como para decir que se había realmente dicho la idea de invadir un país latinoamericano, y yo obviamente, digo, hasta el rarismo, que siempre fue anti-intervención, hubiera opinado lo mismo. Él salió de decir que no era tan así, no puedo opinar, pero bueno, con los elementos que había, el plenario soberanamente decidió. Usted dijo que no sería un vicepresidente, no estaría acompañando la fórmula. No, yo lo que dije es que yo soy un hombre ejecutivo, y que ahí también hubo una confusión producto de cómo poner a veces algunos medios de prensa las cosas, ¿no? Lo que yo dije es que yo fui portero de cine. Yo empecé a trabajar en la Facultad de Ingeniería, en primera facultad, un poco antes de febrero, apenas cumplí los 18 años en febrero del 76, ¿no? ¿No? Desde el 75, cuando me entré a la Facultad. Ya había trabajado en changa de todo tipo, pero yo empecé a trabajar formalmente, y era portero de un cine, y yo dije, yo disfruté eso. Sinceramente, la labor legislativa no la disfruto, no puedo mentir, es lo que dije. Pero, y creo que hay gente mucho más capaz que yo, y mucho... Yo igual me voy a hacer ingeniería, no tengo problema, no complico a nadie, ni desprecio ningún trabajo, al revés. Entonces, yo tuve el orgullo de ser portero de un cine, y fue mi primer trabajo formal, con aporte a caja, digamos, los 18 años. Si usted es el candidato, el vice, quien lo acompaña, ¿lo va a elegir usted por un tema de afinidad? ¿O se va a elegir entre los que vienen? No, yo creo que siempre ha pesado mucho el candidato, siempre ha pesado mucho, y buscar complementar que la vicepresidencia, en este caso estoy convencido que tiene que ser una mujer, si el electo es un hombre, si no, bueno, queda abierto a ambas posibilidades, por el momento histórico, de darle un empuje, de una señal, para luchar contra la discriminación más extendida en el tiempo, y más generalizada en todas las sociedades, que ha sido la del hombre sobre la mujer. Pero en ese caso siempre ha importado el punto de vista de quien sea el candidato electo, y también la complementariedad, que complemente el perfil de candidato. ¿Se lo ofrecería a José? No sé, todavía, hay que ver, falta mucho para eso, y todavía no gané yo, así que para eso tengo que ganar. Muchas gracias. 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 Gracias.